Hoy os traigo los 10 juguetes más pequeños del mundo, pero tranquilos, que no os va a hacer falta un microscopio para verlos. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Veamos cuál es el juguete más pequeño del mundo que saco primero de esta caja misteriosa. Veamos, creo que voy a coger este, el de lucha libre mexicana. Veamos, vamos a abrirlo porque atentos que vemos aquí un ring con unas máscaras y el cinturón del campeón. Y veamos qué hay en el interior, porque yo creo que esto es un juego para los dedos. Atentos que vamos a tener incluso el ring. Veamos, veamos, mirad las máscaras. Y el cinturón de lucha libre para el campeón, que viene con un pequeño velcro para así ajustarlo a nuestro dedo campeón. Vamos a montar el ring. Veamos qué hay por aquí. Las máscaras se ven fabulosas, fijaos en esto. Y ahora montemos el ring con las capas. Se incluyen también... ¡Oh! ¡El ring! ¡Vamos a por el ring! Ahí encaja. Este aquí, este ahí y este por aquí. Ya tenemos el ring. ¡Atentos a esto! Y aquí vemos el texto lucha libre. Vemos las máscaras y se incluye también un pequeño libro en el que se indica que esto es para hacer lucha libre con los dedos. Bueno, vamos a probarlo a continuación. Tiene muchos datos interesantes el librito. La lucha libre existe desde los tiempos ya que ni se sabe. O sea, desde siempre prácticamente. Pero que se empieza a registrar algunos datos de la lucha libre mexicana a partir de 1933 con la empresa mexicana de lucha libre. Y que la lucha libre es un deporte muy unido a México. También vamos a ver qué más cositas interesantes hay por aquí. Tenemos algunas ilustraciones con, por ejemplo, el rey misterio. Que dice que si es rudo o técnico, es técnico. Que es, digamos, un poco el chico bueno. El rudo sería el chico más malo. Veamos qué más hay por aquí. Tenemos a Blood Demon. El hijo del santo. Pentacero. Rey Fénix. La pack. Y muchos datos curiosos. Ahora vamos a luchar. No sé muy bien cómo me voy a atar la capa a los deditos. Así un poco. Mira, así. Y aquí tenemos al luchador azul. Veamos ahora el rojo cómo me lo pongo. Así. Con la capa por encima. Así. Mira, mira. Ahí está. Bueno, chicos. Estamos listos aquí con nuestras capas para luchar. Despréndanse de las capas que va a empezar el combate en el ring. No sé cómo vamos a entrar aquí en el ring. Pero empieza la lucha así. Esa cosa no da para más. Más que para esto. ¿Sabes qué es lo que falta? Un agujerito en la base del ring para que puedas meter el dedo por debajo. Así. Pin. Y entonces si estás dentro del ring completamente y puedes luchar mucho mejor contra otro. Esto es lo que falta en este minijuego de lucha libre. Pero que es fantástico porque el ganador se podrá abrochar este cinturón alrededor. Bueno, mejor del dedo gordito. Así. Ahí está. Así. Y por ejemplo, este. El azul. He ganado al negro. Tiene un montón de detalles en la decoración. Fijaos por todos lados la decoración que tiene. Al igual que las capas. Se ve fabuloso. Y el cinturón tiene ahí los corchetes. Todo, todo, todo. Y atentos que las cuerdas del ring son elásticas. ¿Vale? Para que tú puedas ir con el luchador y te chocas así contra un lado. Boom. Rebotas, saltas y machacas al otro aplastándolo. Podemos hacer todo tipo de juegos jugadas en este ring tan minúsculo, tan microscópico. Este juguete miniatura. Pasemos al siguiente y elijo este, el cornhole. Veamos cómo se juega. No sé si alguna vez habéis jugado. Es un juego divertido. Está muy bien. Se juega normalmente en el césped. Así que creo que lo conveniente es adecuar este escenario. Mucho mejor. Ya tenemos el césped. Así que vamos a sacar los cajones, los tableros. Son unas rampas. Serían de madera en la realidad. Y aquí tenemos unos saquitos que serían en la realidad unos sacos de alubias, judías, frijoles, beans. Unas son azules para un equipo y otras son rojas para otro equipo. Enfrentamos una a la otra. Y aquí tendríamos un equipo que tiene que lanzar. Todos estos sacos e intentar conseguir la máxima puntuación, pues lo ideal sería todas tirarlas a este agujero. Empezaríamos por turnos. Primero lanza este y tira. Así. ¡Ay! Casi. Cae fuera. Así que no cuenta. Ahora sigue el otro jugador que intenta meterla y se va. Bueno, nada. Otro. Ahí va. Tampoco. Es un desastre que esto tan pequeño. Tira. Y bueno, como ha caído aquí cuenta un punto. Si cae dentro del agujero son tres puntos. A ver. ¡Tres puntos ha conseguido el equipo azul! ¡Impresionante! Lanza y tres puntos el equipo rojo. Vamos a ver ahora el equipo azul. ¡No! Tira fuera. El rojo. El balanza. Y otro punto. Así que tenemos tres, cuatro y cinco puntos. Mientras que el equipo azul habría conseguido solamente tres puntos. Al equipo que más puntos consigue, se le restan los puntos del que menos consigue. De manera que en cada ronda solo un equipo puede puntuar. Y así hasta llegar a 21. El rojo habría sumado por lo tanto cinco menos tres, dos puntos. Están blanditos estos saquitos. Son de tela o un papel muy finito. Y dentro hay unas bolitas muy pequeñitas. ¿Queréis ver qué hay dentro? Bueno, como veis cada equipo tiene cuatro sacos. Y son sacos normalmente de tela. Sacos de estos que se usan normalmente así en agricultura y tal. Y, oh, mirad. Hay unas perlitas. Realmente muy, muy pequeñas de plástico. A ver, que nadie se crea que van a ser perlas de verdad. Y es que aunque normalmente se suelen rellenar estos sacos con beans, con frijoles, con alubias. También hay versiones que incluyen, pues eso, unas bolitas de plástico. A ver cuál saco ahora. Venga, este. Este del baloncesto. Nos podemos llevar el baloncesto ya a cualquier lugar. Veamos. Dentro habrá, imagino, una canasta y una pelota de baloncesto. Eso tiene que ser de lógica aplastante. Pero veamos cómo es. Se incluye una ventosa, el tablero. Vamos a colocar la canasta en su lugar. Así. Ahora pongamos el poste. Creo que va aquí. Así. Y la ventosa en la base para de esta manera poder colocarlo y jugar a lanzar la pelota y encestar. Veamos. Pues simplemente tenemos la pelota, que es de una goma que bota bastante. ¿Veis? Y casi ha dado en el aro, señores. Pero esta pelota bota muchísimo. Y hay canasta. Punto conseguido. Hay que coger el truco. Además que voy del revés, si os dais cuenta. Y así se hace más complicado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Atentos como ha dado en el aro! Después en el tablero. Y por último ha entrado. ¡Atentos a estos datos curiosos! En 1891 nació el baloncesto y un año más tarde comenzó la versión para mujeres. ¡Ay! ¡Qué cosa es verdad! Otro dato curioso. La primera liga profesional surgió en 1898 y la NBA nació en 1949. Bueno, aquí tenemos el reto de intentar así llevar la pelota hasta la canasta simplemente haciéndola botar con los dedos. Esto ya sería un reto completo, ¿vale? Lleva la pelota hacia la canasta, así y hace mate. ¡Toma ya! Siguiente juguete más pequeño del mundo, el Skibball. ¡Vamos a abrirlo! Este juguete es realmente muy divertido, o este juego. Veamos, se incluyen una, dos, tres, cuatro, cinco bolas. Y veamos cómo es el tablero. Vamos a ver, se incluyen también unos adhesivos por aquí. Tenemos que construirlo, que montarlo. A ver cómo va. Así. Y por este otro lado. Ya lo tenemos montado y ahora tenemos que colocar los adhesivos, estas pegatinas, con la puntuación. Lo voy a pegar, vamos a ver, por aquí que podamos verlo bien. Este aquí, no sé si va a entorpecer un poco el paso de la bola, pero bueno. Y terminamos la decoración por este lado con este adhesivo. El juego es realmente muy sencillo. Simplemente tomamos una de las bolas y la tenemos que lanzar por esta rampa, de manera que al llegar a este punto sale lanzada hacia arriba, esperando que caiga en uno de estos agujeros. Cada uno tiene una puntuación. El más complicado es que llegue aquí arriba, así que ese es el que más puntos tiene. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Nunca lo he probado en algo tan pequeño, si lo he jugado en grande, pero vamos a ver qué tal se hace aquí. Vamos a ver. ¡Oh! 10 puntos ha entrado en el agujero de abajo. Vamos a ver si logramos. 20 puntos ha entrado en el segundo, llevamos 30 puntos. Veamos si llegamos al 30, 40, 50. ¡Oh! Otros 20 puntos, llevamos ya 50 puntos. Veamos. ¡Oh! No, hacia arriba. ¡Oh! Otros 20, llevamos ya 70 puntos. ¡Oh! Se escapó. Se ha salido volando. Se ha salido del tablero. Vamos a ver. ¡Oh! Otros 20. Vamos a ver que llevamos ya 80 y uno de 90 puntos. 90 puntos y si os fijáis, en la parte posterior, ahí quedan recogidas todas las bolas. Normalmente este juego lo encontraremos pues en salas de juegos o también en ferias y la idea es que según los puntos que obtengas, obtendrás un premio u otro. Así que vamos a intentar ahora marcar a ver qué premio nos llevamos. Vamos a ver. 20 puntos. Vamos a ver. Sube, bolita, sube. 30 puntos ahora sumamos. ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Arriba! Otros 20. Ya van 50. Digamos. 60, 70. Y... ¡Uy! Casi. Y 60, 70, 80 creo. ¡Puntos he obtenido! Vamos a ver qué premio me llevo por esto. A ver, dámelo, dámelo. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿De premio? ¿Una cuchara militar rusa? Pero bueno, hombre. Pero bueno. Y encima... ¡Y encima está sucia! A ver cuál cojo ahora. Venga, este. Esto es un jardín zen con gatos. Si este vídeo no tiene más likes, solamente por el mero hecho. De que aparecen gatos, es que sois muy raros, ¿eh? Porque si sale un gato en un vídeo, es que vamos, es éxito total, ¿no? Así funcionan los gatos en internet. Mira los gatitos, míralo, míralo. Es un poco pequeño. La verdad, nunca había visto un gato en un jardín zen. Los jardines zen tienen pues la arenita, las rocas y el rastrillo, ¿no? Y tenemos otro gato zen. No, otro gato... Bueno, el gato no es zen, ¿no? O sí es zen el gato. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a echar la arena en nuestro pequeño jardín zen. Y ahora un momento tranquilidad, ¿vale? Que esto es nuestro momento zen. Así, así, mira. ¡Wow! Es mágico. Esto podría ser un momento ASMR. Mira, mira, así. Vamos a colocar la arenita. Así. Muy bien. La repartimos. Vamos aquí ya todos a relajarse, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Hemos tenido un bonito día. O va a venir un bonito día por delante. Ahora cogemos las piedrecitas y las colocamos estratégicamente en ciertos puntos. Así. No, esta así no me gusta. Esta por aquí. Esta por aquí. Así. Y esta aquí. Así. Así. Ahora tenemos que, con el rastrillo, hacer unas líneas que van a simular, por ejemplo, las olas. La arena es el mar. Las líneas simulan las olas. Más o menos. He puesto tantas piedras que aquí no hay quien pase el rastrillo. Así. ¿Qué ha ocurrido en esta historia? Que tenemos un gatito blanco abandonado en esta piedra, en esta isla desierta que se está piedra. El pobre gatito se ha quedado ahí. Es un gatito náufrago. Es realmente también muy difícil manejar este jardín zen tan chiquitito. Es para relajarnos muchísimo, para meditar. Así que vamos dando forma a toda esta arena con unos dibujitos, unas líneas realmente que nos hagan meditar, que nos hagan pensar, relajarnos. Like para salvar a este gatito que se ha quedado ahí, en esa isla desierta, en esa piedra desierta. Like para salvarlo. En la pestaña de comunidad de YouTube y en Instagram os pondré qué ha ocurrido con el gatito después de que hayáis dado like a los vídeos. ¿Lo habréis logrado salvar o no lo habréis salvado? Lo veremos muy pronto. Entre tanto, pasemos al siguiente juguete. Vamos a por otro juego y vamos a ver otro juguete súper pequeño, un juguete miniatura, el juguete más pequeño del mundo. Es un breakdancing para dedos. Vamos a ver, pero ¿cómo puede ser esto? Atentos, atentos a esto que tenemos por aquí. La pista de baile, las zapatillas para breakdancing y este súper radiocassette. Sal de aquí. Vamos a ver. Ahí está. Atentos a este radiocassette. Impresionante. Lo más moderno que se ha visto en siglos. Bueno, en siglos no, pero en décadas. Sacamos las zapatillas y ahora vamos a colocarnos estos tenis, estas zapatillas en nuestros dedos para hacer breakdancing. Veamos y en el libro se indican algunas de las posiciones, bailes que podemos hacer. Vamos a ver. Vale, esta. Vamos a intentar hacer algo así, que es el dedo índice hacia adelante, después hacia atrás, dedo hacia adelante y hacia atrás. Así, más o menos lo estoy consiguiendo. Mirad, mirad, os lo enseño. Más o menos sería así. ¡Tatán! Este otro es haciendo así. ¡Tirorín, tira, tirorín, tira, tirorín! No, me ha salido la canción de los cazafantasmas. Yo quería hacer una de Michael Jackson. Esta. Tienes que lanzarte así hacia adelante. ¡Quachupín! Otra más. Vamos a ver un windmill. A ver. Esto aquí como giras, algo así tiene que ser, ¿no? Así. Oye, que hay muchos. Hay muchos. Mirad este otro. Mirad, eh. El handhop. Sí. ¡Ping! ¡Ay, no! Perdí la zapatilla. ¡Oh, oh! El drama. Vamos a por otro. Y esta vez llegamos al golf. El juguete más pequeño del mundo de golf. Vamos a ver. ¡Ay! Madre mía. No sé qué va a ser de esos gatitos, eh. Vamos a ver. Fijaos en este juguete tan pequeño. Este juguete miniatura de golf. ¡Oh! Esto va a ser impresionante. Fijaos cómo está todo preparado. Incluso viene con arenita. Vamos a colocar un poquito de arena por aquí. Fijad qué bien queda. Mirad, mirad qué bien queda esto, eh. ¡Qué profesionalidad! Atentos. Aquí también un poquito más. Fijaos esto. Qué detallitos, eh. Qué detallitos. Y bueno, ya tenemos ahí nuestro campo de golf perfecto para empezar. Fijaos que vienen dos palos. Los dos palos son iguales. ¡No! Atentos. Los dos palos no son iguales. De manera que tendremos que elegir el palo correcto para el golpe perfecto. Vamos a ver si estoy. A ver, a ver. A ver, chicos. Vamos, vamos. No voy fuerte porque estamos cerca, eh. Nos acercamos al hoyo y entonces le damos un toque más. ¡Oh! No somos capaces de elevar. A ver. Subimos, subimos, subimos. Y vamos a probar con otro palo. Veamos con este palo. A ver qué ocurre. ¡Oh! El impulso ha sido mucho mayor. Vamos a empezar a darle toques más pequeños, más con menos fuerza. A ver si somos capaces de elevar esta pelota hasta ahí arriba. Vamos a ver. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! Casi caemos en la arena, señores. Bueno, hemos caído un poquito, eh. Vamos a ver si somos capaces de salvar la situación. Estamos muy cerca, loyo. Y un toque. ¡Oh! No hemos sido capaces. Vamos a darle un toque más. Vamos a ver si somos capaces ahora. Y... ¡Dentro! Ahí está. Pasemos ahora al Crocket. Veamos. Vamos a ver qué incluye esta cajita de este juguete tan pequeño. El juguete más pequeño del mundo de Crocket. Un juguete miniatura de Crocket. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Oh! Qué bien presentado todo. Tenemos aquí nuestro campito para jugar con esta tela. Mirad, mirad que para imitar el césped es una tela tipo peluche. Así, suavecita, con pelito. Muy bien. Y aquí tenemos todas las piezas necesarias para jugar al Crocket. Os confieso que a esto no he jugado nunca. No sé si alguno de vosotros ha jugado. Vale. Y en esta página tenemos una ilustración de cómo debemos colocarlo. Así que vamos a colocarlo como se indica. Un puentecito por aquí. Otro aquí. Ahora uno va aquí. O este aquí. ¡Uy! No sé si va a caber todo. Vamos a acercarnos un poco más allá. Uno de estos puntos de colores se coloca a un extremo. El otro poste va al otro extremo. Fijaos. Vamos a aprender ahora cómo se juega al Crocket. Así. Aquí, aquí. Esto va así. Hace así unos rombos por aquí. Veamos. Este aquí. Y este otro aquí. Ahí. Así es. Muy bien. Ahora, la idea es que empezamos aquí, en ese extremo. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir por el caminito, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora por aquí. Luego por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Llegamos a este punto. Y ahora volvemos a hacer el recorrido, pero por el otro lado. Así que iríamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pasamos por este punto intermedio. Volvemos a este extremo. Y así hasta aquí. Vamos a empezar con una bola. Vamos a ver, por ejemplo, la roja, para tener un buen contraste. Y este sería el punto de partida. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Serían varios jugadores, ¿vale? Tendríamos que ir dándole pin, 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 pin. Pasándola así con toquecitos. Así. Ahora para acá. Así. Oye, pues este juego tiene que estar divertido, ¿eh? Así. ¿Habéis jugado vosotros alguna vez? Mirad. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. Oye, me está gustando. Bueno, he hecho ahí un poco un toque raro. Ahora, tendríamos que volver por el mismo sitio. En principio por aquí. Así. A ver, un toque por aquí. Otro por aquí. Ahora, nos pasamos. Nos vamos por este lado ahora. Volvemos al centro. Ahora por aquí. Nos salimos otra vez. Vamos por aquí. Así. Y ya casi estamos llegando. Un poquito más. Y... Lo tiro. Lo vuelvo a colocar. Muy bien. Y llegamos ya a la meta. Este es el recorrido que hay que hacer con cada jugador, desde luego. Y quien antes lo haga, pues gana. Oye, pues este juego me ha gustado realmente, ¿eh? Para jugar así en la mesa es muy divertido. Pero tengo que probarlo en la realidad. Y a ver, otro juego. A ver cuál cogemos por aquí. Venga, este de aquí. Vamos a ver. ¿Cómo entra esta caja tan grande en esta tan pequeña? Los misterios de curiosidades con Mike. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Un saco de boxeo. Vamos a sacarlo. Vamos. Esto va a ser muy divertido. A ver. Este es más grande que los otros. Eso sí es cierto. Ya lo sé. Ya lo vemos todos. Pero es un saco de boxeo muy pequeño. Y además viene para conseguir puntos y todo. Al fin lo he sacado todo de la caja. Le he colocado unas pilas en la parte inferior. Por aquí tenemos el botón para encenderlo. Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! ¡Empezamos! Hay que darle un puñetazo, pero con nuestros dedos, a este saquito aquí. Y vamos a ver qué puntuación sacamos. Vamos a ver, ¿eh? ¡Empezamos! ¡Vamos allá! ¡640! ¡Seisci... ¡Uh! ¡600! Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. ¡640 puntos! ¡Madre mía, qué barbaridad es lo que habla! ¡Preparados! ¡640 puntos! Vamos a ver si lo superamos y... ¡Ahí está! ¡743 puntos, señores! Hemos superado el récord anterior. ¡Un momento! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahí vamos! ¡866 puntos! ¡866! ¡Hoy es el mejor día para jugar a esto y para todo lo demás! ¡Hoy vamos a triunfar! Muy bien, estoy seguro que todos estos juguetes, los más pequeños del mundo, los juguetes más miniatura, os han encantado. ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Chao! ¡Je! ¡999! ¡999! Gracias por ver el video.